Siempre es bueno tener un maestro, ¿no? Una clase de alguien, quizá no te va a decir todo. Ya ahora también entendemos mucho esto de poder pues cuestionar a los maestros y creo que eso es algo importante, pero encontrar a alguien que digas, este es como mi modelo a seguir, ¿no? O sea, yo quiero hacerlo como él lo hace, es una de las grandes, grandes cosas que en doblaje me han servido, ¿no? ¿Cómo están amigos? Buenas noches a todos, estoy muy feliz de que estén aquí, ya sea pues que lo estén viendo en su camita o que lo estén viendo en la mañana, mientras van al trabajo, mientras están en la escuela, yo qué sé, pero el chiste es que aprendamos y en esta ocasión de doblaje, no es ningún secreto que aquí platicamos con diferentes actores de doblaje, pero yo siempre trato de decirles quiénes son los que a mí más me apasionan, quiénes son los que más disfruto su trabajo, y si ustedes son seguidores de estas entrevistas, saben que menciono el nombre de mi siguiente invitado en repetidas ocasiones porque me gusta mucho su trabajo, y pues dije, ahora sí que, ahora que andábamos buscando esta nueva gama de entrevistados que iban a estar en el canal para esta nueva temporada, pues yo dije, vamos a intentar a ver si se nos hace, y se nos hizo. Entonces, estoy aquí con Carlos Díaz, talentoso actor de doblaje, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos Tocayo, por la invitación, por querer entrar en contacto con nuevas, bueno, con viejas y nuevas caras, y eso me da muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. Feliz de la vida. Oye, tienes una dualidad bien interesante entre las áreas de profesionalización, que por un lado el arte, ¿no?, el doblaje, por otro lado la ciencia, la bio, ¿qué es bioquímica en lo que estás? Sí, bioquímica, biotecnología, áreas científicas. O sea, ¿cómo se dio esta dualidad tan diametral? Pues digo, eso es más mi historia personal, ¿no? La historia de mi vida realmente a mí siempre me interesó mucho la ciencia, pero pues por azares del destino, por ahí de los ocho, nueve años, escuchando sobre algunos cursos gratuitos, bueno, no gratuitos, sino más bien cursos de verano, ¿no?, que empezaban a ofertar para niños de locución y de doblaje, más bien eran cursos abiertos, ¿no? No para actores, sino más bien para personas que pudieran estar interesadas. Pues fue como una actividad de verano, ¿no?, como niño, pues que tienes ahí que la natación, que karate. De pronto dije, bueno, ¿por qué no locución y doblaje? Y pues fue por esos azares que entré y empecé a estudiar doblaje, empecé a profesionalizarme en el doblaje, pero realmente pues la escuela siempre fue como mi intención, ¿no? Y fue lo que yo seguí desarrollando durante toda mi vida prácticamente. Entonces, pues fue más como una interacción, lo tomé al inicio como un hobby. Después de ese hobby, debo decir, pues se convirtió en un hobby demasiado demandante, pero lo mantuve yo siempre así, ¿no? Como a raya, porque pues mi actividad principal siempre fue la escuela y pues así acabé pues mi carrera, mis posgrados y además sigo trabajando en eso, ¿no? Yo soy profesor de tiempo completo en una universidad, entonces como que es diferente, ¿no? La cuestión técnica con la parte artística, aunque pues la sigo manteniendo, ¿no? Me encanta el arte y fue como parte de mis struggles internos cuando tenía que decidir a qué dedicarme, pues dije, creo que me gustaría profesionalizarme, pero sin dejar algo que creo que lo puedo hacer y lo puedo hacer bien además y que me encanta hacerlo, ¿no? Y es que es súper curioso como que estas áreas generalmente se repelen, como que el científico y el artista no compaginan tanto, entonces que lo hayas balanceado muy bien y que tengas estas dos partes de tu vida tan dentro de ti está muy interesante. Sí, no, y me encanta finalmente, es algo que también yo insisto mucho con conocidos y con mis alumnos, ¿no? Que no deberían estar peleadas y creo que eso es algo que deberíamos como mantener como humanos, como personas, ¿no? Así como buscar un poquito este balance de la antigua Grecia, ¿no? De que la filosofía y la matemática y la música, todo estaba conectado, pues creo que deberíamos ser así, ¿no? Un poquito como ser filósofos griegos o a lo mejor algo renacentista de por qué no pues mantener este balance, ¿no? Me encanta a mí la música y también fue algo que hice por muchos veranos durante mi niñez, dedicarme a cursos de verano de piano, de muchos instrumentos y pues al final también decidí semi-profesionalizarme en la parte musical y pues es algo que disfruto mucho también, ¿no? O sea, de pronto ya estoy cansado de hacer ciencia, de escribir, de dar clases, entonces puedo irme al cuarto de al lado, tocar un poco el piano, el saxofón o me voy a un llamado, por ejemplo, y hago algo de doblaje, o sea, como que eso siempre te da un muy buen balance, ¿no? Y eso te puede mantener, yo creo que cuerdo, ¿no? En estos tiempos tan complicados que vivimos, pues creo que eso te mantiene cuerdo. Interesante y si está un poco loco y es muy curioso, yo te voy a ser bien sincero, por algo no soy científico, yo creo que si yo tomara clase contigo, yo diría, Dios, me está enseñando química Malcom, o sea, no me podría concentrar. Y es que hablando de particularidades, ¿no? No solo tienes esta dualidad, sino que yo creo que te lo han dicho mucho, tu voz es súper particular, es de esas voces que las escuchas y dices, es Carlos Díaz y eso está padrísimo. Sí, es curioso y fíjate que al final como que también es algo que me encantó del doblaje de entrada, ¿no? Desde que me empecé a dedicar como esta parte de la labor artística, pues entras a la parte de actuación y pues ya sabes, ¿no? Que si tele, cine, este, teatro, alguna otra área. Intenté de todo un poco cuando era niño, pero siempre dije, no, el doblaje creo que es lo mío, ¿no? Aunque podría no parecerlo, pues soy sumamente introvertido, ¿no? Y soy una personalidad que yo creo que el doblaje me da un fit perfecto, ¿no? Porque me gusta estar detrás de cámaras, me gusta estar como haciendo cosas muy significativas, pero realmente detrás de, ¿no? Y es muy curioso porque pues también uno como actor necesita siempre abrirse, ser muy extrovertido, ¿no? Y comunicar, improvisar, a veces como que ser demasiado abierto, pero eso es pues realmente lo que la cámara o lo que el micrófono captura, ¿no? Y lo mismo para las clases, hago yo mucho la analogía, dar clases es como una obra de teatro, donde llegas y de principio a fin tienes que tener tú un speech ya armado, tienes que poder interactuar, tienes que resolver situaciones en el momento enfrente de 20, 30 alumnos, ¿no? Y que al final pues es mucha exposición al público, ¿no? Entonces esto es algo como de la dualidad que yo manejo y que el doblaje pues encontré como mi labor artística ideal porque es nadie te ve, tú simplemente haces, deshaces enfrente del micrófono, puedes entregarlo todo y al final escuchas el trabajo y es como diferente, ¿no? Es muy distinto lo que experimentas realmente como actor y eso es parte de lo que me ha encantado del doblaje también. Y esa característica es muy importante, lo veía, digo, tanto ahorita que lo platicaste como yo que estuve viendo algunas entrevistas y lo que has platicado y demás, esta parte de ser introvertido, digo, si el doblaje es estar detrás de un micrófono y no te ven y demás, pero aún así el tener esta confianza en uno mismo y soltarse frente a un director, frente a un ingeniero y frente a una audiencia que te va a escuchar después, tampoco está tan fácil. Entonces, qué interesante y cómo lograste pasar de esta parte más introvertida a estar frente al micrófono y decir, ¡Va! Se suelta todo y ahora sí soy un personaje. Sí, pues creo que eso es parte también de lo que uno maneja como actor, ¿no? Y finalmente, pues mucho en la vida es actuación, ¿no? O sea, te acostumbras realmente a ser diferente con ciertas personas, no porque seas hipócrita, ¿no? Ahora que está esto de moda, en fin, la hipocresía. No es la hipocresía, finalmente, pues aprendes tú a manejar tus moods, ¿no? Y como actor, finalmente, pues es un entrenamiento que en el doblaje y en cualquier área de profesionalización actoral necesitas, ¿no? De ser, pues ubicarte en el personaje y que al final, pues tú sabes qué es el personaje, ¿no? Y tú llegas, puedes darlo todo, puedes llorar, reír, hacer, deshacer, pero sales y dices, ya, soy yo, Carlos Díaz. Hace ratito era Rock Lee y después puedo ir a hacer alguna otra cosa, pero ya ahorita soy yo y voy a dar clase, ¿no? Entonces, como que tienes que cambiar mucho este cassette y al final es lo que me ha ayudado, ¿no? Como poderme cambiar estas cachuchas y decir, ahora soy un personaje que a lo mejor es completamente distinto a mí, pero hay que darle la personalidad con la voz que necesita, ¿no? Es que es una locura, suena muy fácil y de repente así, sí, listo, ya terminé, pero, híjole, de repente, hay actores que hasta les sirve un poco a modo de catarsis el estar frente al micrófono y exponenciar todas estas emociones y de repente salen y dicen, ay, ya me drené, ¿sabes? Exacto, ¿no? Esta catarsis que también es maravillosa y creo que es lo que, como te decía, ¿no? Te mantiene cuerdo también de decir, no, tengo mucho estrés, tengo lo que sea, vas y grabas y puedes tú entregarlo todo y de pronto decir, guau, sí estuvo mejor de lo que pensé porque finalmente traía mucho estrés, una carga emocional, lo que sea, y ahí lo dejas, ¿no? Y como que es parte también de esta labor que, pues, me encanta y que es completamente distinto, como dices, al ámbito científico. ¡Chistoso! Oye, y hablando, ya entrando en materia de doblaje, ¿a qué edad debutas y en qué proyecto fue, te acuerdas? Pues, ¿en qué proyecto? La verdad es, pues, ahorita todavía como difuso, pero, como te decía, ¿no? Entré a este taller de doblaje y de locución que lo impartía en la academia el profesor Esteban Siller, el maestro Esteban Siller, que falleció ya hace algunos años, y, pues, de ahí, algunos de los que completamos ese curso de verano fuimos invitados al taller de doblaje que impartía Televisa, Audio Master 3000, todavía con el maestro Fernando Álvarez, que estaba en activo y, pues, fue de las últimas generaciones de niños actores que él entrenó. Un taller, debo decir, bastante complicado, porque, pues, el maestro Fernando Álvarez en ese momento, pues, ya era una persona bastante mayor, ¿no? Pues, con sus ventajas y desventajas, entre ellos tener muy poca paciencia, y siempre le gustaba dar estos talleres de doblaje para niños que yo nunca me imaginé que pudiera ser como tan dual el maestro, pero, bueno, finalmente nos entrenaron algunos en una generación, pues, yo debo decir, bastante productiva, éramos como unos 10, 12 niños actores, ¿no? Que entramos después de una formación previa. Hablamos de que tenía yo 7, 8 años, más o menos. Ok. Y de ahí, pues, finalmente estabas ya inserto en el ambiente de doblaje de Audio Master 3000, de Televisa, que era una locura, ¿no? Lo que le llamamos oruga, le llamábamos oruga ahí en Miramontes. Tenía 12, 15 cabinas trabajando a la par, entonces era una infraestructura gigantesca donde, pues, podías tú llegar ahí a las 8 de la mañana y nunca te faltaba un llamado, ¿no? Y, pues, de ahí salimos esta generación de niños y, pues, sales por los pasillos de esta empresa gigantesca y, pues, no faltaba quien dijera, oye, ¿no quieres pescar algunos loops por acá? Oye, ¿no quieres hacer esto? ¿No quieres hacer el otro? Y, pues, de ahí te empiezas a dar a conocer. Entonces, pues, las primeras series y cuestiones en las que yo tuve contacto, pues, fueron varias películas y series, entre ellas, Malcolm, ¿no? Que me invitan para este casting. Tenía yo, pues, realmente estaba empezando en el doblaje. Hago el casting, de pronto dice, no, pues, creo que te están cambiando otra vez el casting. El cliente pidió otras pruebas, pero entre ellas pidió que volvieras a hacer pruebas, ¿no? Entonces, pues, fui otra vez a hacer la prueba. Dije, pues, es exactamente lo mismo que grabé hace dos o tres meses. Pero, bueno, ahora quiere otras intenciones, quiere como explorar, ¿no? Se vuelve a hacer el casting, repiten algunos castings, entre ellos el de Malcolm. Y ya, ¿no? Como que dije, pues, seguramente están como explorando nuevas oportunidades y de ahí, pues, se abre este proyecto y, pues, soy finalmente invitado, ¿no? Salí recompensado con esta fortuna de tener en el casting la selección de la voz para Malcolm. Muchos dicen que les gusta la escuela, pero honestamente la encuentro votante. Es decir, cuando estoy en la escuela, estoy aburrido, aterrado, o confundido sobre Julie Hullerman. Y, pues, de ahí fueron prácticamente siete, ocho años en los que crecí con Malcolm y creo que fue de los primeros proyectos realmente con más enganche, ¿no? Y los que, pues, más, obviamente, renombrados se conocen actualmente. Y de ahí, pues, algunos otros proyectos, películas, pero finalmente yo diría que el gran primer proyecto que tuve fue Malcolm y, pues, de ahí creo que sigue siendo alguno de los más ubicables. Como dices, por mi voz, ¿no? Que realmente, pues, ya muchos ubican, ¿no? Como esta voz que, pues, si eres muy intuitivo y puedes ser como bastante, pues, atento, ¿no? Con las voces, con los tonos, como que realmente fue una ventaja que empezara yo con Malcolm porque fue muy yo, ¿no? O sea, realmente no tenía tanto esta ni impostación, ni poder copiar tonos de alguien que te gusta, ¿no? Que, pues, simplemente a veces vas aprendiendo por imagen y semejanza de tus ídolos, de tus actores, de gente que admiras. Y, pues, Malcolm, creo que la ventaja es que fui muy yo, realmente fui muy natural, muy espontáneo. Uno escucha las primeras temporadas y yo las escucho y digo, guau, pues, sí he cambiado, pero finalmente me sigo escuchando y me sigo escuchando como yo hace 25 años, ¿no? Y de ahí, pues, lo pude mantener y creo que eso fue también algo que me ayudó a forjarme como actor, ¿no? Tener un personaje y tener ese enganche con ese personaje y crecer con él es una fortuna que no siempre se tiene, ¿no? Por cuestiones de los proyectos que eso es muy natural. Entonces, creo que ese, como que puedo decir yo, fue el primero y el más natural y de ahí hacia adelante es uno de los proyectos que, pues, más sigo apreciando, ¿no? en mi formación. Guau, creí que Riz era el que nos fastidiaba. Quisiera ver lo que hizo con la ardilla. Si conozco a Riz, ya no quedan partes buenas. Nada emocionante pasa por aquí. No, es por supuesto, digo, es que es Malcom, o sea, muchas personas crecimos con Malcom y qué padre que te fuiste ya a los personajes porque justo la idea es también mencionar algunos personajes importantes que has tenido. Yo aprecio que varios de tus personajes más comunes pertenecen al área de live action y doblas principalmente a jóvenes, o sea, tu voz funciona muy bien para jóvenes. Vamos a mencionar ahorita algunos. Qué bueno que empezaste con Malcom. Ya nos contaste un poco lo que fue el proceso de casting y de cómo llegó Malcom a tu vida. Hoy que lo ves en perspectiva, ves los capítulos de Malcom, ¿todavía sientes esa emoción de decir wow, es mi voz, fui yo? Sí, y además creo que la pues gran maravilla de esa serie es que es una serie maravillosa, o sea, yo creo que no le moveríamos nada y esto es parte también de la maravilla de las producciones, así como los Simpsons, que tú dices pues es que esta es una serie que simplemente es perfecta, o sea, tiene todo, tiene mood, tiene comedia, tiene drama, lo mismo Malcom y pues fue un proyecto que nadie se lo imaginó en un inicio, cuando uno va y hace un casting pues tú no conoces nada y por ahí recuerdo mucho que el primer director justamente quien estaba dirigiendo el casting en ese momento que fue Alejandro Mayen decía, es que este es un proyectazo que está así perfilado para hacer los Simpsons de carne y hueso, entonces hay que echarle ganas porque es un proyecto que nos queremos quedar y pues finalmente lo resultó y resultó ser así y ahora que lo veo en perspectiva digo pues qué fortuna fue haberlo logrado y además haberlo logrado a pesar de muchos muchos problemas y pues años, casi décadas de cuestiones tanto técnicas hubo una transición muy fuerte de doblaje en esos momentos que fue pues la migración ya a tecnologías digitales a grabar de una forma analógica a la parte digital y aún así uno sigue escuchando esas grabaciones de hace 20 años y dices suena claro, ¿no? Suena claro, muy bien dirigido, tiene muy buenas actuaciones, el casting en ese momento pues era también maravilloso, ¿no? y nos apostaron a muchos niños en ese momento pues por la naturaleza obviamente de la serie que pues ahora también ya son ya son grandes y se han desarrollado en ese ámbito, ¿no? Entonces, pues es una maravilla verlo en perspectiva, ¿no? Pero pues solo la ventaja de hacerse viejo te lo va a dar. Así que te compré un localizador, ¿qué? Es perfecto, ahora podremos saber dónde está el otro a cada segundo del día, no más preocupaciones, no más dudas, por fin podremos confiar, es perfecto. Y es que además, o sea, Malcom se posicionó como una de las mejores series juveniles o para un público adolescente, yo lo pondría por ejemplo junto con producciones como Drake y Josh y otra desde luego Soy 101 en el que también participaste e hiciste a Chase. No solo la extraño, me enamoré de ella, he amado a Soy desde que la conocí, cuando salió del auto de sus padres y se quedó ahí, yo me fui en bicicleta hasta el Asta Bandera. Exacto, sí, pues un proyecto también muy curioso, ¿no? Hacemos el casting, desde que vi yo al personaje, ¿no? A Chase, dije, como que me late, ¿no? Un poco también como yo, como entre tímido, medio introvertido, pero pues a la par pues cómico, ¿no? Porque finalmente ese es como el personaje y pues también, ¿no? Resulté elegido en el casting y fueron obviamente menos temporadas y menos tiempo trabajando con esta serie, pero también bastante interesante proyecto y como dices, pues dentro de Nickelodeon también un ambiente distinto y algunas de las series más icónicas que tuvo Nickelodeon también. Sin duda alguna y yo creo que aparte Chase se logró hacer del cariño de la gente por esta parte de ser este enamoradizo, tímido, pero de repente chistoso, pero de repente medio bobo y hasta la fecha es uno de los personajes más recordados de Nickelodeon. Claro, y algo que también creo que parte de la diferencia de personalidades entre los personajes porque digamos, pues yo venía ya con este estigma de Malcolm, ¿no? Y yo no me quería quedar pues con el estigma de un solo personaje, no quería ser Malcolm de por vida y entro con Chase y una de las grandes cosas que he tenido pues es que al final tú escuchas a Chase, pues sí, hay ciertos tonos y obviamente pues mucho de la similitud de las voces, pero no ves a Malcolm en ese personaje, ¿no? O sea, tú ves a Chase, lo ves diferente, ves una interacción completamente diferente así como con otros personajes, ¿no? Y que he tenido la fortuna de que sean también muy distintos entre ellos, ¿no? O sea, hablemos de Ron Weasley por ejemplo, de Rock Lee, que son realmente tan diferentes entre ellos que no ubicas, a pesar de que dices es la misma voz y de pronto se salen los mismos tonos, pues no estoy viendo yo al mismo personaje, ¿no? O sea, como que es también parte de lo que uno como actor de voz pues tiene que aprender a ser. Vinimos a discutir lo que pasa entre Zoe y Logan. Han estado escabulléndose, diciéndonos mentiras. Quiero saber qué pasa. Y justo llegaste a la, para mí una de las joyas de la corona de tu carrera y creo que, digo, poder decir yo fui parte del doblaje de Harry Potter debió ser una locura. Ron Weasley en las dos primeras entregas, ¿correcto? Las dirigidas por Chris Columbus. ¿Qué tal? Pues lo mismo fue en Audio Master. Llega un proyecto bastante misterioso, debo decir, si no mal recuerdo inicios de los 2000, o sea, ya tenemos más de 20 años con eso. Llega un proyecto que dicen, pues, es una película de maguitos, ¿no? Está así como que media mágica. Obviamente llegó un trailer para hacer las pruebas de voz todavía en dibujos, ¿no? Con las maquetas, no venía la versión final. Decía, pero bueno, ¿quieren hacer un casting? Son puros niños, prácticamente. Con esto, pues, ya tenían previsto llevarse bastante tiempo en la grabación. Todavía grabaciones analógicas que se hacían en ese momento. Y, pues, lo que hicieron literalmente fue cerrar la empresa solo para grabar esa serie, esa, perdón, esa película. Y lo que hicieron fue en varias salas de grabación, pues, dedicarlas prácticamente una para cada niño, una para los personajes principales, que ya son, son, este, grandes, ¿no? Y otra para los ambientes, porque se tenían que hacer todos también a capela, ¿no? Todas las escuelas. Se veían. Y después, todos los personajes secundarios, entonces dijeron, necesitamos como seis salas, ¿no? Hice la prueba de voz, dijeron, no, pues sí, como que nos gusta, grabamos el trailer, dijeron, sí, se quedan esas voces. Yo me llamo Ron, Ron Weasley, soy Harry, Harry Potter. Entonces, ¿es cierto? Dime, ¿en serio tienes la, la, la qué? ¿La cicatriz? Y, pues, fue todo en Rush, porque recuerdo yo, el proceso de grabación en ese momento, creo que duró no más de dos semanas, y fue así de, pues, si necesitan venir los sábados, los domingos, cuando sea, aquí están las salas de grabación, y, y pues vamos a grabar, ¿no? Había tres o cuatro directores dirigiendo a la par, entonces también, no es una película que tenga un director y el casting, sino que fueron varios directores apoyando en esto, digo, recuerdo al señor Jorge Roy, por ejemplo, dirigiendo a Javier Rivero, si no mal recuerdo, también Carlos II, dirigió algunas cosas, entonces había muchas personas involucradas en eso, y sigo yo, reconociendo un trabajo, fantástico en la parte de la producción, porque actualmente todavía ves esa película doblada, y dices, qué buena película, ¿no? También qué buena selección de cast tuvieron, pues, además, dentro de las voces de los personajes ya grandes, ¿no? O sea, tener a Carlos II, por ejemplo, ahí, a César Arias, grandes del doblaje, y compartir, pues, literalmente, la película con ellos, pues, fue maravilloso, ¿no? Un trabajo, pues, sí, titánico, que además, reconoció después de tiempo, en algunas otras instancias, pues, la calidad de este doblaje, de hecho, pues, a partir de esto, por ejemplo, recibí el premio Bravo yo, por la grabación de Harry Potter, por el doblaje de Ron Weasley, en la primera entrega, justamente, y que fue, pues, algo que también reconocieron mucho, y es como, pues, revelación infantil, ¿no? es un personaje muy icónico, y además, es bueno, ¿no? El trabajo, y, pues, cosas que uno ve en la perspectiva también con los años, y dices, guau, es algo que nunca te imaginaste a dónde podía haber llegado esa película de maguitos, a la que te invitaron a un casting, que, pues, igual hubieras podido decir que no, ¿no? Y de pronto, al año regresa la siguiente, y después regresa la siguiente, y de pronto ves cómo es toda la infraestructura, recuerdo que en ese momento dijeron, hay libros por ahí, si quieren comprarlos, ¿no? Pues fui a la librería, compré el primer tomo, dije, no, pues, si es toda una cuestión como mágica de un ambiente que te crea, pero uno ve la película también, y creo que es fantástica, ¿no? Y la adaptación, digo, lejos de las críticas que pueda haber, ¿no? Entre la película y el libro, pues, creo que al menos la primera y la segunda, que para mi gusto son, pues, en las que pude yo meterme de lleno, sí son bastante, bastante buenas también. Son muy buenas. ¿Y quién diría corte A? Una de las franquicias más importantes del hoy y del para siempre, ¿no? Ya se va a quedar así. Mucho se comenta, particularmente en el caso de La Piedra Filosofal, la primera entrega, que fue un doblaje muy, muy retador, que rompió mucho precedente por la manera en la que se trabajó, que fue incluso hasta muy experimental, ¿no? Arriesgado por todo esto de múltiples directores, hacerse en varias salas, trabajar con muchos niños y así, y se sacó el trabajo y un trabajo muy bueno que hasta el día de hoy sigue vigente. Y no sé si te ha pasado que dicen, mucha gente dice, yo veo doblado todo lo que tiene que ver con animación, lo live action lo veo en su idioma original, menos Harry Potter. Harry Potter sí lo veo en español. ¡Qué padre! Sí, ¿no? Y qué padre que también reconozcan como este valor que tiene el doblaje, ¿no? Lejos de decir, solo lo veo porque no entiendo nada del japonés, ¿no? Pero puedo leer los subtítulos, pero no me gusta leer los subtítulos en caricatura, más bien es, puedo apreciar también un trabajo de doblaje. Claro. Que no solo cumple una función de suplir algo que no entiendo, ¿no? Y eso también es creo algo que en el doblaje, pues esperemos no se pierda, ¿no? Que de pronto se llevó a potenciar muchísimo, de decir, tú puedes llegar y ver una película doblada al español sin decir, está doblada, ¿no? O sea, como que puedes tú disfrutarla así. Y como dices, Harry Potter, la primera versión al menos, las voces estaban muy bien seleccionadas y puedes disfrutar este doblaje como pasa en muchísimos otros ejemplos. Es leviosa, no leviosa, es una pesadilla, en serio, ahora sé por qué no tiene amigos. Por supuesto. Ahora bien, eres la voz recurrente de un actor, yo diría el que fue el actor infantil por excelencia durante una generación, el buen Josh Hutcherson. O sea, yo cierro los ojos, te escucho hablar y estoy oyendo a Josh Hutcherson. Si no mal recuerdo, lo hiciste en Satura, que es una de las películas más importantes de su filmografía, con tu hermano. Y más recientemente en los Juegos del Hambre, tremenda franquicia. ¿Qué tal esa experiencia? Lluvia de meteoros, toma acción evasiva. ¿Qué es acción evasiva? Es cuando te alejas de algún peligro. ¿Pero exactamente de qué peligro me debo alejar? No tengo idea, solo dice toma acción, Eva. Pues justamente este como enganche que puedes lograr con algún actor y siendo la voz recurrente de, creo que es algo muy ventajoso. Te vuelves pues literalmente como de casa, ¿no? Y esto es algo que disfrutas mucho como actor. De pronto te invitan al casting, te dicen, pues quiero invitarte a un casting por un chavo que es de tu edad más o menos, y creo que lo has grabado en alguna otra película, ¿no? Y ya cuando uno llega, lo ve, dices, ah, sí, ya me siento pues en confianza, Es familiar, claro. Exacto, y te es familiar los gestos, ya sabes cómo es, ya sabes cómo se mueve. Al principio, pues quizá en la primera, segunda película te cuesta todavía trabajo, pero finalmente como actor, tanto en live action, ¿no? Como en el doblaje, pues tienes ya tus modos, ¿no? Y te acostumbras a verlos. Entonces, es siempre una delicia, ¿no? Como ser el actor recurrente de voz para algún actor, en físico, porque pues literalmente como dices, es llegar ya a algo familiar, ya lo disfrutas muchísimo. En el caso, por ejemplo, de los juegos del hambre, pues fue ya una cuestión que pues creces incluso con el personaje, ¿no? De ser niño, pues ya con situaciones adolescentes y ya de pronto con situaciones de adulto, y que pues vas creciendo con él también, ¿no? Y es algo que disfrutas muchísimo. Y pues afortunadamente a la fecha todavía llega a salir en algunos proyectos, ¿no? Como cameo o como algún otro tipo de interacción. Y todavía ha podido ser el actor de voz de Josh Hawkinson. Es mejor que eso. Papá a veces le compra ardillas. Dice que les da siempre en el ojo, no falla jamás. Pita es fuerte. ¿Qué? Lo he visto levantar costales de harina sobre su cabeza, lo juro. Sí, pues no voy a matar a nadie con un costal de harina. No, pero tendrás más oportunidad de ganar si alguien te ataca con un cuchillo. ¡No tengo oportunidad de ganar! ¿Ya has tenido alguna oportunidad en alguna ocasión de tener cierta interacción con él? No, fíjate, con él sí no hemos tenido, no hemos coincidido realmente. Ha sido pocas en las situaciones en las que he podido conocer algún actor que doblo, pero pues no, él probablemente sea una de las buenas opciones, ¿no? De conocer, sobre todo porque, pues a ellos también les emociona mucho, ¿no? Saber que es la voz de él en todo el idioma, ¿no? Que dicen, ¿y cómo puedes hablar como yo? A ver, O sea, imítame, ¿qué es lo que ocurre en el doblaje? Que al final, pues como que seas tú la voz de alguien es maravilloso, ¿no? De hecho, aquí en el canal tenemos esta idea, esta dinámica de juntarlos, de juntar a los actores norteamericanos con sus respectivos actores de doblaje. Empecé haciéndolo yo como propio experimento y está bien padre. Entonces, pues vamos a intentar. ¿Qué te parece? A ver si logramos llegar al buen Josh Hutcherson y por ahí armamos algo interesante de los Juegos del Hambre. Claro, sí, sin problema. Justo una de las oportunidades que tuve de conocer a los actores que doblé fue en la segunda película de Star Wars, me parece, que hice a Boba Fett cuando era niño todavía, ¿no? Entonces venía este chico a una convención que fue aquí en la Ciudad de México, en el World Trade Center, y trajeron a los actores en una convención gigantesca de todo el World Trade Center, y hubo una interacción que hicieron con los personajes y con los actores de doblaje, ¿no? Entonces nos invitaron, estábamos ahí, si no mal recuerdo, Carlos II, Leila Arangel y yo con los personajes de, 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 en físico. Y este chico, pues digo, tenía mi edad, básicamente 14, 15 años, ¿no? Qué padre. Venía con, con estas camaritas, ¿no? De, de grabación y venía él grabando todo, ¿no? Porque él estaba vuelto loco con toda la parafernalia que era Star Wars en México. Y ya cuando le dijeron, bueno, vamos a hacer una sesión de autógrafos y tenemos aquí al actor que hace tu voz en, en México, en español, ¿no? Y ya se me quedaba viendo y decía, ¿cómo eres tú mi voz? Sí, dice, a ver, si yo hablo ahorita, tú puedes hacer mi voz. Entonces él, me recuerdo que estaba grabándose él, ¿no? Y decía, voy a decir, hola, ¿cómo están? ¿no? Y pues entre su español y todo, yo decía, hola, ¿cómo estás? Dice, sí, hablas como yo. Bueno, estaba vuelto loco. Qué locura, qué padre. Y estaba emocionadísimo, ¿no? Y pues creo que eso es también parte de lo que te permite, ¿no? La magia del cine, de poder tener, bueno, y del doblaje en particular, de poder tener tantas dualidades y tantas personalidades que al final, pues tú puedes con la misma voz prestarles literalmente a quien no pueda hablar en ese idioma, pues una voz, ¿no? Una, una identidad también. Es una de las tantas cosas increíbles que te deja el doblaje. Grabaste también a cierto actor que fue el crush de una generación con la película de Peter Pan, Jeremy Sumter, y tú lo doblaste, ¿no? Mucha gente que hasta la fecha, ¿no? Que estaba hablando justo con mi editora, que nos ayuda con todo esto de las entrevistas, y me decía, yo sigo enamorada de Jeremy Sumter y esa película fue bien importante, y tú grabaste a Peter Pan, ¿qué tal? Peter Pan, ¿dónde vives? Es estrella a la derecha y hasta el amanecer. ¿Ponen eso en las cartas? No las recibo. Pero tu madre sí. No tengo mamá. Sí, pues ese fue un proyecto también muy retador, digo, y lo recuerdo en particular porque coincidió justo pues con el cambio de voz, ¿no? De cualquier adolescente, y yo sufrí mucho con esa película porque yo era ya más grande que el personaje, ¿no? Que Peter Pan, y pues esa película entre que tiene gritos, muchas escenas de acción, y yo sufría mucho porque pues obviamente se te salen los gallos, ¿no? Entre el cambio de voz, la práctica, ¿no? De, a ver, vamos a ensayar el grito y salía bien en el ensayo, pero ya en la grabación no, entonces fue algo complicada, ¿no? Recuerdo que justo esa película la dirigió Panchito Colmenero, y pues estuvimos ahí un buen, buen rato, ¿no? Porque decían, no, se te salió un gallo, manó otra vez, otra vez, pues ni modo, ¿no? Hasta que saliera. De pronto ya tuvimos que decir, paremos esto, vamos a hacer todas las escenas calmadas y los gritos para un día que vengas más fresco, ¿no? Y justo esa película en particular fue una de las que más sufrí por esa cuestión, ¿no? Fisiológica del cambio de voz, pero pues sí, fue una experiencia también interesante, todo el mundo decía, pues es otro remake de Peter Pan, ¿no? Ha habido siete, ocho películas de Peter Pan, y está la de, la de Robin Williams, y está la de, este, bueno, obviamente la de dibujos animados, esta va a ser una película más, ¿no? Y a la fecha, como dices, el crush de toda una época, porque bueno, el personaje, pues sí, lo, lo merece, ¿no? Y además, ese fue el remake, yo creo que hasta la fecha es la que está en el pensamiento colectivo, cuando dices Peter Pan live action, piensas en esa película, y eso está muy cool. No, y muy, muy bien, o sea, la verdad, otra vez, ¿no? Una producción maravillosa, no le puedes quitar nada, tiene, tiene simplemente todo lo perfecto, de la parte de la fantasía, con la realidad, de todo lo que puede ser, pues, el live action, ¿no? Vivo con niños, los niños perdidos, les queda el nombre, ¿Quiénes son? Niños que se caen de sus cunas, cuando no ven las niñeras, si no los encuentras en siete días, van al país de nunca jamás, ¿y hay niñas? Son demasiado listas, para caerse de sus cunas, Oye, a Peter Pan lo hiciste también, en su pequeño cameo de Shrek, ¿no? Oigan, puedo volar, puede volar, puede volar, puede hablar, Sí, Shrek, también fue una película, pues ya, bastante viejita, ¿no? Debo decir, de los dos miles, o algo así, 2001, por ahí, ¿no? Muy, 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 este, ya, ya tiene sus años, y justo me hablaron, porque estaba yo, haciendo algún otro proyecto, y dijeron, pues necesitamos a alguien, que cubra un personaje, es como un niño, ¿no? Y ya me vieron, dijeron, a ver tú, Carlos, ven para, para grabar, esa película, la dirigió Germán López, por cierto, queridísimo amigo, y pues bueno, ya, entramos a, a grabar la, la, la película, y dijeron, pues a ver, vas a ser tú, Peter Pan, por ahí, ¿no? Ahí atrás sale, no se ve mucho, pero pues ahí sale, ¿no? Y recuerdo que también, había unos ositos por ahí, que salen encarcelados, y dijeron, y tienes tu otro personaje, pero ya cuando vieron ese personaje, tenía voz literalmente, pues de niño chiquito, ¿no? Y pues yo ya no estaba tan chiquito, te dijeron, no, ya ese no lo hagas, ¿no? Y, y en una de esas salió Alondra también, por ahí de algunas, de alguna sala, y dijeron, pues ni modo, que lo haga una mujer, ¿no? Y los ositos que salen llorando, uno de ellos, lo iba a hacer yo, pero pues lo terminó haciendo Alondra, porque literalmente era un, un bebé, ¿no? El que, el que necesitaba ser. Claro, claro. Qué interesante. Oye, ¿y qué onda con Naruto? Y mi nombre es Rock Lee. Yo siempre apareceré, cuando sea y donde sea, que estés en problemas, Sakura. ¿Eh? Pero ahora es momento, de que corras lejos. Pues otro proyecto, que también uno no se imagina, qué tanta relevancia, puede llegar a tener. ¡Genial! Rock Lee. Debo decir que, pues yo no soy muy fan del anime, y de, de este tipo, pues de, literalmente ya infraestructura, ¿no? Del entretenimiento, que es el anime. Me invitan a hacer el casting, para, pues un proyecto, que por ahí me dijeron, va a ser interesante, va a ser muy fuerte, ¿no? Lalo Garza en el momento, en su momento me dijo, pues yo te tengo muy bien ubicado, para este proyecto, sé que lo, lo puedes hacer, conozco, pues qué puedes hacer tú, con tu voz, ¿no? Que finalmente, como decías hace rato, pues una voz muy particular, ¿no? O sea, no es una voz ni muy varonil, tampoco soy una voz muy, muy jovial, sino que tengo ciertas, ciertas inflexiones, de, de, de ambos mundos, y Lalo me dijo, sé que lo puedes lograr, ¿no? O sea, es un personaje, del más diverso, que tengo yo en la serie, ¿no? Entre muy cómico, pero a veces muy intenso, y va a tener escenas, súper, súper fuertes, pues en, en la cuestión, eh, vocal, ¿no? Si te lanzas a hacerlo, pues órale, ¿no? Hago la prueba, resulta que me quedo, ¿no? Y empiezo a grabarla, y de pronto digo, pues ya estos son, van para 200 capítulos, y seguimos, y seguimos, y es un proyecto, muy demandante, y pues bajo la dirección, eh, al principio de Lalo Garza, pues sí, es también bastante, eh, pues bastante quisquilloso, mi Lalito, entonces pues tiene ahí como sus detalles, y así lo pudimos, lo pudimos llevar, creo que es un, un personaje que, también para, para mi gusto, ha sido de los más queridos, eh, porque el personaje, pues en sí tiene, tiene lo suyo, ¿no? O sea, el personaje, la, la, la filosofía detrás del personaje, es muy fuerte, muy poderosa, y conecta con mucha gente, ¿no? Y también es como la intención, imprimir esto en, en, en el idioma, y qué bueno que lo logramos, ¿no? Y lo logramos, y, y hasta la fecha, pues hemos podido hacerlo en, en diferentes temporadas y series. Tu agilidad es increíble, y tienes un estilo casi singular. Se acabó. Un momento, por favor. Tengo que tomar mi medicina, cada cierto tiempo. Qué interesante, puros proyectos top, o sea, has estado en, en proyectos muy chonchos, y eso es muy cool. Tienes una voz, como te digo, muy peculiar, muy disfrutable, y me atrevería a decir yo, en, en muchos proyectos. ¿Has hecho dirección? Y si no, ¿te interesaría hacer dirección de doblaje? Fíjate que dirección no, y me lo, me lo ofrecieron ya desde hace algunos años, y, realmente el asunto de la dirección, y por lo que yo le he huido más, es por el tiempo, ¿no? Que a veces, pues uno dice como actor, pues me puedo organizar, y quizá tengo ahorita dos horas, puedo dedicarlas a este proyecto, voy, hago mi llamado, y ya regreso a dar clases, o regreso a alguna junta, o alguna otra cosa, ¿no? O me puedo programar yo un día, para hacer llamados. Pero lo que lo pienso de la dirección es, pues que es tiempo. Súper demandante. Muy demandante, preparar tu casting, hacer los llamados, y después estar en la dirección, y retakes, y como que, son tantas cosas que lo pienso, y digo, quizá no tengo el tiempo, quizá no es mi momento también, ¿no? Me gusta mucho, y digo, cuando llego a grabar yo también, solo en algunos proyectos, pues soy muy cuidadoso, y pues dado lo que comentabas, ¿no? De la parte científica, pues soy realmente muy, muy detallista, en estas cuestiones finas, pues yo, no, quedé tarde, a ver otra vez, podemos hacerlo mejor, ¿no? Como que, también de la demanda, ¿no? Que te da la parte científica, técnica, me gusta, me gusta realmente, pero, pues lo he pensado por lo demandante que es el tiempo, y digo, no, quizá no es mi momento ahorita, estoy, estoy dedicado en otras cosas, y, pues, disfruto mucho la labor como actor, y es algo que es mi momento, realmente, cuando puedo hacer algunos llamados, ¿no? El momento feliz de poder ir y la catarsis, pero quizá la dirección no sea todavía el punto. Habrá que ver tiempo al tiempo. Exacto. Ya luego vendrá, hay mucho tiempo todavía. Oye, pues fíjate que mucho se ha comentado de, sobre todo ahora que hay más exposición del doblaje en redes sociales, y se conoce cada más a los actores, más allá de las voces, lo imprescindible que es, o lo necesario que es estudiar actuación para poder hacer doblaje, porque es una especialidad. ¿Qué opinas tú? ¿Es imprescindible? ¿Hay manera de no estudiar actuación? ¿Qué tanto te ayuda? Cuéntanos. Pues mira, yo lo veo ahora en perspectiva, y digo sí, creo que era, bueno, en su momento, y sigue, sigue siendo, ¿no? Importantísimo para mí, entrenarme en esta cuestión actoral, te digo, más como en la parte del teatro, ¿no? Lo que hacía mucho el maestro Siller, en su momento, era darnos guiones de teatro, ¿no? Y las obras clásicas de teatro que uno encuentra en los libros, y ponernos por personajes, a interactuar, hacer, y pues como niño, a lo mejor lo ves, pues un poquito como, como el juego, ¿no? En mi obra de teatro, ¿no? Estoy en mi, en mi práctica, pero al final, pues te forja, ¿no? Y te forja muchísimo, y creo que sí es indispensable que, que las personas que quieran dedicarse a esto, pues sí tengan un entrenamiento actoral en este, en este sentido, ¿no? Con esta dirección, sí debo decir que es, es diferente, ¿no? Y es diferente tanto por las escuelas diferentes de actuación, como también por el, por el modo y la forma en la que se lleva el doblaje, ¿no? Y muchas personas me preguntan, bueno, ¿y por qué no un actor de televisión o de teatro o de cine puede llegar a hacer doblaje? Y la cuestión también es un poco la expresión corporal, ¿no? Entonces creo que sí, ahí viene como la importancia de que los actores de doblaje entrenen actores de doblaje, porque, pues es un mood completamente distinto, ¿no? Claro. Al final, pues, poder prescindir del cuerpo, ¿no? O sea, decir, no voy a moverme, simplemente voy a estar hablando sin mover nada, sin tener que ocupar quizá mis gestos, mis manos, o lo que sea, ¿puedo yo comunicar la idea que yo quiero, ¿no? Así como si estuviera hablando por teléfono, nadie te está viendo, pero tienes que imprimir esta idea, ¿no? De que estás apurado, de que a lo mejor tienes mucha, mucha flojera, ¿no? O que a lo mejor estás muy feliz y quieres transmitir algo, o sea, como que estas cuestiones de la voz que son quizá modulaciones tan finas que uno las puede hacer ya, pues, quizá hasta sin pensar, ¿no? Cuando realmente estás haciendo eso, ¿no? Cuando estás corriendo y cuando dices, pues, es que estoy muy apurado y no sé qué, como que esta cuestión de poder evitar el cuerpo para hacer una inflexión y transmitir una idea, creo que es algo que sí se tiene que entrenar, ¿no? Y, pues, el teatro de alguna forma te da como esta cuestión, ¿no? Y la otra es la lectura. También cuando tú lees, pues, de alguna forma tú te imaginas en tu mente o quizá lo vas leyendo y como que te vas haciendo una idea mental de qué está ocurriendo ahí. Y esta lectura de guiones de teatro específicamente te ayuda mucho también como poder forjarte esto, ¿no? Porque al final, pues, si no se convierte simplemente en una lectura, ¿no? Y llegas tú ante el atril y ves tú la televisión y, pues, estás literalmente leyendo, pero la idea, pues, no es simplemente hacer esto, ¿no? Sino transmitir toda la idea completa. Entonces, es un poco entre perder el miedo y sí, obviamente la formación actoral y el romper esta barrera, pues, es algo importante, ¿no? Creo que también fue algo interesante que, por ejemplo, Malcolm, uno de los pocos personajes que he visto que hacen esto, ¿no? De romper la cuarta pared, de estar haciendo, interactuando y gritando y de pronto voltearse con la cámara y decirte algo y de pronto regresar como al mood. Como que esta cuestión del rompimiento fue una de las primeras, y de hecho la primera experiencia, porque realmente te digo que son pocos los personajes que pueden hacer esto, de decir qué importante es poder estar hablando con una persona como en un mood informativo, ¿no? Como en una locución, como en un audiolibro y de pronto estar interactuando en otra cuestión completamente distinta, como estarse agarrando a golpes con sus hermanos, ¿no? Es como esta dualidad es algo que dices o es actuación o es actuación, no es nada más porque es la misma voz, es la misma persona y es una toma tras otra, ¿no? O sea, como que no había que primero grabamos todas las escenas normales y después todo lo de la, el rompimiento de la cuarta pared, sino que es todo una tras otra como está él realmente actuando, ¿no? Y para que no te vayas con la inercia, ¿no? De repente de estar en la pelea y de repente, y tú que, sino que puedas mantener ese perfil de ahora estarle hablando a un espectador y ahora estarle informando, como tú dices, rompiendo ese canal y de repente regresar a tu situación, está bien cañón. Y si se hubiera hecho por partes, el ritmo se hubiera perdido y el chiste quizá no hubiera funcionado tan bien. Claro, sí, y al final, pues lo que tú quieres mantener es también un poco la cadencia de lo que se buscó en la producción, pero pues en lo que es el tiempo del doblaje, que es la verdad, pues yo diría un 10% de lo que la producción puede llevar, ¿no? Que es todo un capítulo de una serie que al final se puede doblar a lo mejor en dos, tres días. Pues esto es algo que yo diría un poquito crítico del doblaje, ¿no? Del tiempo, ¿no? O sea, siempre hay la premura del tiempo porque ya ahora nos ha tocado, ¿no? Ya está en Netflix saliendo esto y tienes que venir a grabar un retake porque lo van a corregir, porque ya está saliendo. Entonces es como ahora hay que hacerlo así, ¿no? Y ya está Arrow saliendo en una aerolínea, pero hay un retake que se tiene que hacer. Entonces como que esta cuestión de los tiempos también como que te presiona un poco a decir, o lo doy todo aquí o si no se va a ir así, ¿no? O sea, es como lo que tienes que entender como actor al final. Muy interesante todo lo que hemos platicado. Nos hemos llevado creo que muy buenas lecciones. Yo lo principal que rescato es no es una profesión exclusiva. Tú eres la prueba. Podemos trabajar en diferentes áreas siempre y cuando podamos tener un buen balance. Y que estas áreas tan diametrales no necesariamente tienen que estar peleadas. Más allá de todo lo que hemos aprendido en esta plática, que te agradezco mucho, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieran empezar en doblaje? Pues la primera es que se acerquen a alguna institución, a alguna academia, que empiecen con un entrenamiento, diría yo formal, ¿no? O sea, sé que estas academias muchas veces son más sobre la práctica, pero que realmente sí tener una clase quizá de teoría, ¿no? Digo, yo lo digo más desde la perspectiva académica, y perdonen mi deformación académica, pues siempre es bueno tener un maestro, ¿no? Una clase de alguien, quizá no te va a decir todo. Ya ahora también entendemos mucho esto de poder, pues, cuestionar a los maestros, y creo que eso es algo importante, pero encontrar a alguien que digas, este es como mi modelo a seguir, ¿no? O sea, yo quiero hacerlo como él lo hace, es una de las grandes, grandes cosas que en doblaje me han servido, ¿no? La otra que desafortunadamente ya no se puede hacer ahora por los espacios simplemente de las cabinas y por la cuestión de la pandemia es algo que le llamábamos antes hacer sala, ¿no? De entrar a una sala de grabación, te decía, empresas de doblaje tan grandes que uno podía tener ahí 15, 20 salas grabando a la par, y pues uno se podía llegar y sentar literalmente en las salas, que antes eran las salas que ocupaban para hacer grabaciones, por ejemplo, de música, donde cabía una orquesta literalmente adentro de esa sala, y había tres, cuatro sillones y podían irse a dormir ahí, ¿no? Y pues súper callado como una sala de doblaje, y antes te permitían llegar, te sentabas en un silloncito sin hacer ruido, y pues veías, ¿no? Veías la interacción, veías como la persona estaba, el actor estaba doblando al personaje, veías como el director lo regañaba, lo felicitaba, veías qué iban haciendo, ¿no? Y eso creo que es algo maravilloso que, pues lamento que se haya perdido, y yo entiendo también un poco por qué se pierde, ¿no? Entre la cuestión de la confidencialidad, de los proyectos, incluso hasta cosas tan ridículas nos podrían sonar como, como el celular, ¿no? O sea, que tienes y estás con el celular y está vibre y vibre, y entonces, pues eso se mete. Antes, pues eso era, pues estábamos libres de eso, entonces uno entraba sin prisas, llegabas, te sentabas y decías, este va a estar aquí una hora, pues me quedo hasta que salga él, y esto de hacer salas siempre te lleva, te lleva mucho, ¿no? Te llevas mucho tú como actor, aprender de otras personas, en la práctica, literalmente, ¿no? Así como lo hacen en medicina, cuando alguien llega y opera a un paciente, pues llegan los practicantes, llegan los pasantes a ver qué hace, qué no hace, qué hace mal, qué hace bien, y eso es algo que creo que se debería mantener, ¿no? Estar en las salas de doblaje, interactuar con la gente, preguntarle, consultarlos, ¿no? Saludarlos, y de pronto decir, ay, ¿qué has hecho? Ay, oye, qué interesante este proyecto. Como que esta cuestión de la vinculación también es algo muy bueno, muy relevante, que se pueden llevar, y pues estudiar, ¿no? Estudiar, practicar, y tener como un mentor que te pueda llevar como a sus llamados, de la mano con estas interacciones, es algo que yo les recomiendo mucho. Y la otra también es ser muy críticos y aprender de lo que ya está hecho, ¿no? Como bien ahorita ibas destacando, ¿no? Esta serie está muy bien hecha, esta película, por ejemplo, tiene sus deficiencias, esta, pues ya al final, te vuelves, pues muy crítico de lo tuyo, ¿no? Como le digo a mi esposa, a veces ya no me gusta ir al cine a ver películas dobladas, porque más bien voy a ver lo que hicieron bien, hicieron mal, y pues voy y hago, y veo las películas. Sí, claro, es tu, es tu chamba, ¿no? Como dicen, al final vas y dices, híjoles, que este personaje está horrible, y este está padrísimo, y qué bruto, qué trabajo hizo este cuate, y no, este, todas las salidas las tenía tarde, o sea, todo te vas y criticas, ¿no? Y que te digan de repente, ya déjanos disfrutar la película, ya cállate, pero no puedes. Exacto. Sí, no, no te puedes callar, porque ya es parte de lo que tú haces, y te vuelves muy crítico con eso, y creo que eso es algo que no debemos dejar, ¿no? Es decir, como actores, y como, pues también jóvenes en formación, ver una película muy críticamente, no todo está bien hecho, y eso debemos decirlo, y decir, esto sí está bien, esto lo podemos criticar así y así, y como que poder formar una crítica constructiva, y comentarla con colegas, porque también es algo que la interacción facilita mucho, juntarse dos, tres amigos, y decir, ¿qué te pareció este, ¿no? ¿Qué le hubieras cambiado? ¿Qué hubieras mejorado? Todo eso al final, pues es algo que ya, ahorita podemos tener acceso a, ¿no? Y ya en Netflix puedes poner tú tus diferentes series dobladas y en inglés, y decir, ¿qué te pareció? Puedes comparar o no, puedes ver cualquier canal, y decir, ¿qué te pareció, en uno y en otra, en el doblaje y en el idioma original? Entonces eso es otra de las recomendaciones que les podría dar. Amigos, tremenda masterclass ha sido esta conversación, creo que se llevan buenos consejos, nos llevamos buenos consejos, Carlos, muchísimas gracias, qué padre, te menciono mucho, eres uno de mis actores de doblaje favoritos, admiro mucho tu trabajo, y qué padre que ahora no, no hable de ti como una referencia de vayan y chequen, sino ahora poder decir, chequen la plática que tenemos, gracias por su muerte, y qué gusto que hayas estado acá. No, pues con todo gusto, me llena de, de mucha felicidad de escuchar esto, y, y qué bueno que podamos también como facilitar este tipo de, de experiencias ganadas, ¿no? Creo que es algo que, que como actores, pues tenemos que seguir difundiendo, digo, al fin, el doblaje, lo bueno y lo malo que nos puede llevar, pues es que nadie nos conoce, y eso lo puedo notar mucho, incluso hasta en mis clases, yo llego a la universidad, y, y abro la clase de bioquímica, y, pues, si no ha habido alumnos curiosos que busquen ahí en Google, quién es su profesor, que espero que no lo hagan hasta ya después de la cuarta, que empiecen a sospechar, creo que eso es algo muy bueno, ¿no? Que al final, pues somos la voz detrás de, del personaje, somos una cara que no se ve, una voz que podría sonar familiar, como bien decías, en algunas, en algunas inflexiones, ¿no? Y que de pronto, si, si me enojo y les digo, ya cállense, por favor, de pronto dicen, eso no es. Es Malcom, güey. Exacto. Muchas de las, de las cuestiones que la voz, pues te permite, ¿no? Que es, pues no, no ubicas tú cómo puede ser alguien, este, alguien dándote clase de bioquímica, que sea la voz de Rockley, como que este tipo de interacciones, te las facilita el doblaje, una labor maravillosa, que yo siempre estimulo mucho, a las personas que están interesadas en hacerlo, a que lo hagan, a que le pierdan el miedo, sé que es una labor, pues, digamos, poco difundida, poco comprendida, todavía en muchas de las cuestiones, pero, que se puede hacer, simplemente, pues con un entrenamiento adecuado, ¿no? y pues con todo gusto, siempre estoy yo muy, muy abierto a compartir este tipo de experiencias, me encanta compartir las experiencias también, desde una perspectiva que, pues yo diría, tengo ya tanto tiempo aquí, que, que me siento dentro del ambiente, pero realmente, pues, este ambiente que es tan cerrado, que es tan endogámico, como yo lo llamo, ¿no? Al final todos nos conocemos, todos estamos interactuando con unos, con otros, pues, como que te vuelves mucho también del, de la, de la cotidianidad, ¿no? Que crees que todo es tan fácil, pero cuando uno lo ves desde afuera, cuando lo ves desde la perspectiva externa, y ves a los fans, ves a las nuevas generaciones, que quieren entrar, que te preguntan, ¿qué es eso del doblaje? Creo que es una maravilla decir, te voy a explicar, en diez minutitos, qué es el doblaje, para que también como que le pierdas un poquito, este, este estigma de, pues es que esto está bien hecho en México, bien hecho en otros lugares del mundo, o mal hecho aquí, mal hecho allá, y como que poder, poder compartir estas experiencias, difundir el ámbito, lejos pues del, del fanatismo, ¿no? Que también eso es algo que, que nos ha llevado a, a pensar en otros escenarios del doblaje, pero lejos de eso decir, somos actores, somos profesionales, nos encanta lo que hacemos, tenemos como tú ahí, nuestros Funko Pops, de los personajes y todo, y, pero somos nosotros, ¿no? Somos personas que, podemos interactuar contigo, sin ningún problema, que no nos siguen las cámaras, no nos siguen los paparazzis, no tenemos mansiones en Miami, pero somos la voz de, ¿no? Y eso es algo maravilloso que el doblaje, pues te, te puede dar. Es uno de los grandes tesoros del doblaje. Amigos, espero que les haya gustado esta plática, la verdad es que yo la disfruté muchísimo, esperemos tener a Carlos de vuelta próximamente, para alguna interacción, vamos a ver si se puede con, con el buen Josh Hutcherson, Josh, si estás viendo esta entrevista, háblanos, este, o con el buen Jeremy Sumter, el cross generacional, y, y pues a ver, estaría, estaría interesante, ¿no? Que conocieran a su actor de doblaje, en unos proyectos tan increíbles como esos. Claro, y ahora ya con la tecnología, y las facilidades de las, de las herramientas, así, tanto remotas, como híbridas, pues, podemos conectarnos sin problemas, sí, con todo gusto, muchísimas gracias por la invitación, tocayo otra vez, y, pues, con todo gusto, estamos por aquí de regreso, cuando, cuando se pueda. Eso es todo, y a ustedes amigos, espero que les haya gustado, yo soy Carlos Sagaón, espero, espero que, se suscriban al canal, que vean las demás entrevistas, con talentosos actores de doblaje, acabamos de estrenar un video, recopilatorio, con algunas de las preguntas frecuentes, de esta industria, respondidas por más de 20 actores, de doblaje mexicano, así que no se lo pierdan, y pues bueno, síganme en redes sociales, y aquí nos vemos la próxima semana. Hasta luego.